Do you notice on the beat? Bebe, seré tuyo por esta noche Prepárate bebe porque hoy yo quiero comerte toda Ay te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebe yo quiero comerte toda Ay te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Ay te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda bebe Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita sola avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus pernillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefiero quedarte solita en la casa pa' así llamarme Yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Espíame un Snapchat eso, no se fui tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Lili, contigo tengo fantasías de te like Esposas y correas a ver lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando el condón y pa' cool no te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú todo late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Mira, Rao Te hicieron para mí No sé pa' aquella noche que te dudé Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti No supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a venir Dines algo más quebrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to' ayer Como quieras papi, rápido, lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales El lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo boom haciéndolo Olvidándome el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias Tú me besas to'a Quédate conmigo y picheale a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo quiero comerte toda Estas las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte toda Yeah, 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 yeah Dale, cruz Yeah Ninito, bares, baby Lilili Radao, aleján Casu, baby JX, el ingeniero Olvidos, fresh Yeah Dino, te pillanel Sube los dedos Limitless records No me llaman seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose